Este es el primer coupé cabrio de volkswagen. Se llama EOS, aunque también se le puede llamar golf cabrio. Lo que quiero decir es que normalmente cuando una marca crea una denominación nueva es porque ha creado un modelo nuevo y el EOS es simplemente un golf al que le han quitado el techo. Vale, el diseño exterior es diferente, pero su plataforma y diseño interior es exactamente el mismo. De cualquier modo, tomar el golf como punto de partida supone una gran ventaja. Sí, porque al igual que el golf, el EOS es un coche muy seguro y fácil de conducir. También es muy cómodo, tiene unos acabados muy buenos y, sobre todo, es muy, muy bonito. Y luego tenemos el motor. Es un 2 litros de inyección directa atmosférico que genera 150 caballos. Pueden parecer muchos caballos, pero como el coche pesa cerca de una tonelada y media, las prestaciones no son muy espectaculares. A pesar de ello, el coche se defiende bastante bien. Vamos a ver un ejemplo de ello. Lo paramos hasta cero. Ponemos la primera. Y allá vamos. El 0 si no consigue en 9,8 segundos. Los 1000 metros lo consigue en 30 segundos. Su velocidad máxima son 210 kilómetros por hora. Es un buen motor, no muy potente, pero que le echa muchas ganas. Pero vayamos a lo realmente interesante del coche, su techo. Volkswagen llama el techo CSC y, a diferencia del resto de los cupecabrio que se venden en el mercado, no está hecho ni de dos ni de tres piezas. Está hecho de 5 piezas. 5. Esta es la razón por la que el trasero de Leos no sufre el síndrome de Jennifer Lopez de sus rivales. Y, además, que Leos es el primer descapotable de toda la historia con techo solar. Muy listos los alemanes. Recapitulando, tenemos un descapotable con un buen motor, cómodo, atractivo y con un techo sin igual en el mercado. Es perfecto. Bueno, no tanto. Leos tiene dos pequeños problemas. El primero de ellos es el espacio atrás. Perfecto si mides menos de un metro ochenta, pero si mides más de eso, vas a tener un problema con tu cabeza. Au. ¿Veis lo que quiero decir? Y después tenemos el maletero. Perfecto cuando el techo está sobre la carrocería, pero un tanto inútil cuando el techo está quitado. Sin embargo, estos problemas son comunes del resto de sus competidores. Y en todo lo demás, el Leos es mucho mejor que ellos. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué se ven tan pocos en la calle? La respuesta es muy sencilla, el precio. El equipamiento es muy completo, eso es verdad. Pero, por ejemplo, esta versión cuesta 31.000 euros, lo que quiere decir que cuesta 6.000 euros más que el Astra Twin Top equivalente. Y eso es mucho dinero. Es el precio que hay que pagar por tener el mejor descapotable compacto. Es el precio de Leos.